Buenas tardes Mariana, estamos aquí con Mariana Contartesi, la número uno, la mejor, la persona que creemos, ¿por qué? Porque no se cae ni para la izquierda ni para la derecha y no sé cómo hace ese equilibrio como una ceja en el centro. ¿Cómo me quedo en el centro? Hola Roberto. Bien, porque es lo correcto que habría que haber hecho siempre. Pero es tan fácil comprar medios. No, pero uno puede inclinarse un lado al otro, uno puede tener su ideología. Tengo justo el parante, que el COVID, no me escupas Homero, menos mal que está esto. Se enoja mucho con las mamparas, es su peor enemigo. Pero vos sabés que esta mampara me tapa tu cara Roberto, porque el parante de la mampara esta, ¿entendés? Sacale la mamparita que me pueda ver la chica. No, ponela acá de costado, así no me tiras. ¿Qué vea una estrella? Tuchi. Así no me tiras, sí, nunca vi una estrella de cerca y me encandilás, petinato. Gracias. Hola Tamara. Hola Mariana. Sí. Esperá que estoy hablando con la dueña del circo ahora. Hola Mariana. ¿Cómo estás? Es como ver un látigo colgado en la pared, así con auriculares. ¿Un látigo o con auriculares? No. Un látigo con auriculares. Qué lindo, qué imagen tan psicodélica. Hola Mariana. Hola Tamara. Igual para tolerar la familia, llego, están charlando de cosas así como muy pesadas y digo, qué fuerte todo. Son unos pesados. Aparte te cuestionan todo, Tamara, te banco. Y la que mejor hizo las cosas en la vida sigo siendo yo, no sé por qué me dan con hijos. Ahí los tenés. No sé por qué me dan consejos. Todavía faltan un par de jugaditas. Bueno, ya faltan un par de movimientos. Ya estás en edad de hacerlas. No, a vos te faltan. No, a vos te faltan. Cerrar en un círculo perfecto ahí un boquitito, tener la torre medio regalada, te queda un solo caballo, viste, cuando el partido se puede perder todavía. No, o sea, turbina. Escuchá a tu hermano menor. Turbina. Turbina, turbina todo, ¿no? Turbileu. ¿Cómo era? Turbacuín, turbicuín. Turbacuín. Turbacuín, turbacuín. La turbalina, le decimos. La turbalina, turbalina, turbacuín. Dos cosas para contarles hoy. La primera, en provincia de Buenos Aires, y como dejan los oyentes muchos mensajes sobre esto, por eso lo comunico, a partir de hoy se habilitó la vacunación libre en segundas dosis para todos los mayores de 30 en la provincia y personal de seguridad. Cualquier tipo con más de 30 años va. Va sin turno y te aplicás directamente. Vamos todavía. Vamos todavía. Así que bueno, todos los mayores bonaerenses de 30 años y a trabajadores y trabajadoras de la seguridad, es lo que dijo Kicillof, para todos los mayores de 30 años. O sea, que ya te digo que estamos a las puertas de que no hay excusas para no aplicarte. ¿Cuántos millones de vacunas tenemos estoqueadas? Más de 70 millones de vacunas. ¿70? De dosis, no de vacunas. De dosis. De dosis, que son unas 35 millones. O sea, que en realidad podría estar todo el mundo, todo el país vacunado, si fuera ideal. Somos 44 millones, se está vacunando ahora, empiezan los menores de 3 a 11 años, el martes que viene los empiezan a llamar para vacunarlos. Así que... Tamara, ¿vos qué vas a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué vacuna le dan las segundas dos? ¿Qué vas a hacer con Milo, tu hijo? Con tu segunda. ¿Cuál es tu opinión, Tamara? Milo tiene 11 años, pero lo voy a vacunar. Claro. Por supuesto, yo soy muy de vacunar a los demás. ¿No te llevé a vos y te vacuné? Yo soy muy de vacunar al prójimo. ¿Vacunar al prójimo? La tipa que más costó vacunar fue a ella. Sí, pero a ustedes los vacuné a todos, lo anoté a Omero, lo anoté a vos. Y ya la familia sabe que los vacunas hace rato. Pero no desconfías de nada. O sea, ya estás de acuerdo. O sea, dicen, vamos a vacunar de 3 a 11. Y vos salís inmediatamente. Y tienen razón, muy bien, claro. Sí. Y no lo hace. Y lo vacunó el NNC. Sabés que va a llegar el verano y nos vamos a ir todos de vacation y vas a quedar acá plantada en Zárate pescando, no sé, mojarritas. Mojarritas. ¿Por qué? Porque yo me di la Sputnik y no puedo salir del país. No, porque no te das la segunda dosis. Salir podés. No te das nunca la segunda dosis. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? No, me llegó el mail. Hay que ver dónde te dejo. Apura la nave, bro. No, lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires no hay vacunación libre. Y tiene que esperar a que le asigne el turno. Podría llamar a la línea 147. Sí. Y chequear si estás empadronada. Ya llama. ¿Me puedo anotar de nuevo si no? No, no, anotar de nuevo no. Si no, sino que cheques a ver si se saltó el turno o algo. Línea 147. Te consulto y te respondo también. De las dosis que me dijiste aplicadas, 52.880.000. Del total de personas que tienen una dosis son 29 millones y medio. Te lo digo en números redondos. Y las que tienen las dos dosis, 23 millones de personas. O sea, más de la mitad de la gente ya tiene las dos dosis de la vacuna. Pero vos decís que entonces la cuenta te cierra que en los baúles están guardadas las que tenemos vacunas. No, 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 no están en los baúles. No están, bueno, como se diga. No, no, están en los vacunatorios. O sea, hay. Hay, por eso la provincia de Buenos Aires hoy hizo un anuncio importante y les cuento a los bonaerenses. Tenés la primera dosis aplicada, no esperes el turno, sos mayor de 30 años, te vas al vacunatorio más cercano y te aplican la segunda dosis. Pero tiene que ser la misma que te dieron. Es que ya está registrado y saben cuál es. O sea, si es, claro, si es Sputnik o si es AstraZeneca, es la que reciben. Así que bueno, me parecía importante esto sobre todo porque había mucha gente que estaba esperando la segunda dosis y no podía recibirla. ¿Pasó algo nuevo con la ANMAT? No sé, nunca me sale. Con ANMAT? Y los pediatras que decían, no, pero queremos ver las pruebas, quieren ver las pruebas científicas. Sí. Entonces, ayer se reunieron, se llama Omar Tabaco, se llama el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Omar Tabaco? Sí. Ya sabía que me iban a hacer el chiste. ¿Omar Tabaco? ¿Y es de pediatría? Sí. O sea... Yo soy Omar Tabaco, yo soy Omar Tabaco, yo soy Omar Tabaco, fumo, 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 delante del pendejo. Tosa, tosa, tosa con el tío, tosa. Bueno. ¡Basta! Es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, se juntó ayer, yo sabía que era acá. ¿Quién? ¿Cómo es el nombre? Omar Tabaco. Yo soy Omar Tabaco, fumo, 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 delante del pendejo. Yo soy Omar Tabaco, fumo, 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 delante del pendejo. ¡Cof, cof, cof! Es pegadiza, ¿eh? Es pegadiza. Bueno, con él se juntó, respondiendo a tu pregunta, para que no veas que me disperso. Es un hit. No, porque Tamara me dice que me disperso. Sí, la llevan por el mal camino. Yo quiero ver si otro periodista sentado acá logra seguir el hilo de lo que ustedes quieren. Nadie aceptó. O sea, usted es loco de mierda y todas las mamparas que tenés puestas encima, parece que estuvieras en una... ¡Guardia! Parece una... No. Parece un start de berreta. Bueno, ningún otro periodista quiso sentarse con nosotros ni siquiera a negociar, así que... Ah, bueno, entonces me quedo. Fui elegida porque nadie más vino. Contestando a tu pregunta, Roberto, ayer hablaron con Omar Tabaco. Yo soy Omar Tabaco, fumo, fumo, fumo delante del pendejo. Yo soy, soy Omar Tabaco, fumo, fumo, fumo delante del pendejo. Agranda tu pene. Muy bien, sale perfecto. Y le dijeron y le mostraron los resultados de ANMAT y de los estudios de Sinopharm que garantizan seguridad para la aplicación de la vacuna a chicos de entre 3 y 11 años. Ahí salió, hizo declaraciones, este buen hombre, no voy a repetirlo. No, no, repito. No, no, de verdad, no te miramos nada. Pero, ¿de quién se trata? De... Omar Tabaco. Yo soy Omar Tabaco, fumo, fumo, fumo delante del pendejo. Yo soy Omar Tabaco, fumo, fumo, fumo delante del pendejo. Agranda tu pene. Bueno, y salió a la prensa a decir que está bien, que había visto los resultados y que el martes que viene, obviamente empieza la campaña nacional de vacunación contra el COVID. No tenían que reunirse para eso, no se lo podían mandar por... A ver, yo acá lo que avalo... No, no, yo me reuní los vi. Sí. Ah, mirá. No, yo acá lo que avalo es que es cierto que el gobierno puede tomar las medidas de política pública sin estar todo el tiempo consultando a todos los sectores porque si no, no avanzás más. Pero acá un llamadito a todas las asociaciones de pediatría que nuclean, son tres, cuatro importantes, hacer un zoom si querés, charlan un poquito y les cuentan y ya está, y se evitaban todo esto. También todo el mundo quiere participar de todo y a veces es imposible. Todos quieren sus 15 minutos de fama, lo quiere todo el mundo. Sí, es así. El jefe de pediatría ayer le está diciendo, ¿qué me pongo, amor? ¿Está bien así esta corbata? ¿Viste eso, Marta Baco? Les muestro la cara por si quieren... ¡No, no, 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 la mala! Yo soy Omar Tabaco, fumo, 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 delante del pendejo. Yo soy Omar Tabaco, fumo, 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 delante del pendejo. Tenía un hambre que te como, pero la cola... Basta, y dijo, siempre estuvimos de acuerdo con la vacunación en menores, era una cuestión de charlar, mijo. Lo más importante... Pero es lo que dice ella, para qué encargar... Si yo voy a tomar esta medida, ya es lo primero que hago, llamen a todos los pediatras, así les contamos. Ya está, no hay que dividir todo en dos partes, tres partes, tres encuentros, cuatro encuentros... ¡Oh, Dios mío! No, tal cual, pero bueno, para cerrar un poco, porque hay muchos oyentes que con alguna información cruzada puedan tener dudas, y esta es una etapa delicada porque son tus pibes, entonces querés asegurarte de que nada les pase. Anmat, que es el organismo más fuerte de la Argentina y el único que autoriza alimentos y medicamentos en el país. Es lo mismo que cuando te dicen la FDA o la EDA en Estados Unidos o en Europa, ratifica que la Sinopharm es segura, sin efectos adversos para chicos de entre 3 a 11 años. Cuando empiezan el martes que viene, van a empezar a llamarlos en Provincia de Buenos Aires, yo ya les conté que se abrió la inscripción en el vacunate, son 400.000 chicos que ya se anotaron o los padres los anotaron y a partir del martes próximo los empiezan a llamar. Son dos dosis de Sinopharm, es la que tengo yo, la Sinopharm, te la aplican con un lapso de 21 a 28 días. Yo no tuve ningún efecto colateral, a lo sumo me dolió un poco el pinchazo en el brazo, y el niño se ha probado y no genera problemas. En Chile se aplica la Sinopharm, que es la otra, de laboratorio chino privado, que se aplica también en menores. Bueno, eso por un lado, ¿está claro lo de las vacunas? Sí, está claroso. ¿Está claroso? Me imagino convenciendo a Emerald a que te lleve a vacunar. No, aquellos que no quieren vacunarse son anti-vacunas, chavos. Contista mi cara de culo cagado. Esa es Esmeralda. Si yo le acabo de dar dos vacunas de otra cosa, a los once se le da. Está claroso. No me acuerdo de qué. Claro, le diste el calendario de vacunación. HPV y no sé qué. Ah, está bien, pero la de HPV es para prevenir también el cáncer de cuello de útero, es importante. O sea, es para evitar el contagio en mujeres, que es lo que afecta. Todo lo que me diga la pediatra yo le entro al nene. Sí, claro, a partir de los once años se incorporó como calendario de vacunación la del HPV. A Emerald a se la tenés que dar ahora cuando cumple once. Ahí metele el COVID todo junto. No, no, es que... Metele todo junto con vaso. Sí. Es más, ahora las vacunas se pueden dar el mismo día. ¿Te acordás que antes si era una, por ejemplo, de gripe y de COVID, tenías que dejar pasar 15 días? Ahora los médicos dicen que no hay ningún riesgo y que vos en un día, en un mismo día o al otro día, podés aplicar una del calendario de vacunación y la otra contra el COVID. Es lo mismo, boludo. Es lo mismo. Se alojan en distintas partes. Los pibes son de goma. Bueno. No, no dice eso, Matabaco. Esos son los dos personajes. No, 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 no. Ay, mirá, yo te digo, mi nombre, yo soy Matabaco. ¿Por qué hablas así? Yo soy Matabaco. No hablas así, no hablas. Sí, quiero decir una cosa. ¿Está borracho? Los pibes son de goma. Nunca un pibes tuvo ningún... ¿Le molesta si me prendo un paisero y acá? No, paisero. Los pibes son de goma. Te lo digo en serio de goma puma. Son flotas, flotas. Vos al pibe lo podés revolver por el aire. Pega, rebota acá, ya, se levántatelo más bien. Con un heladito lo arreglás. ¡No! Soy, 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 soy. Matabaco. ¿Cómo les doy de comer con eso, eh? Igual quedó bueno. Para todo el año. El datazo que no teníamos. Datazo que no teníamos. Bueno, es como otros apellidos célebres, este... Contate otro. ¿Me acuerdas? Contate otro. No, no, no les cuentes más. Contá, contá, no les estamos ansiosos. No, no. Contá, contá. ¿Saben cómo se llama la obra social de camioneros? ¿Cómo? ¿Cómo? Oschoca. Oschoca, oschoca. Oschoca, o igual nos paga. Oschoca, o igual nos paga. Hasta ahí llegamos con camioneros. Tal vez le tenemos un poco más de cagazo que a Omar Tabaco. Sí, ¿no? Me parece. No, pero igual ellos saben que históricamente el chiste es ese. ¿Y sí? Y el otro, y el sindicato, ¿sabés cómo es de camioneros? ¿Cómo? Oschoca. No, mentira. No, no. Googlealo. ¿Qué? Oschoca, sindicato de choferes. Los sindicatos de camiones de la Argentina. Los camiones más seguros. Sí, chocas. Sí, chocas el sindicato y os choca la obra social. Bueno. No, genial. Después cuando me acuerde otro. Chocas, chocas. Chistazos. Pero después cuando me acuerde otras tengo miles de esas. Tengo miles. ¿Entendés? Tengo abel fruto. Este país empezó a degenerar así, porque me empezaron a ver nombres muy graciosos. Yo creo que viene de la época cuando estaba Alberto Fernández y Aníbal Fernández, y que toda la gente decía los Fernández, ya era como raro, ya había como unos siameses pegados, ahora volvieron. Y después empezaron a ver nombres. Sí, es más, ¿sabés qué? A los oyentes que me escriban y que me den ideas de otras cosas también que andan dando vueltas, está lleno de gremios, apellidos que son graciosos con el tipo de actividad que hace el gremialista. Bueno, ahí tenés, el ex juez Zaffaroni. Tira, ¿también? Zaffaroni. Zaffaroni. ¿Qué le pasó a Zaffaroni? Nada. Zaffaroni. Hablando de jueces, mirá de la corte. Mirá que bien marquito, como me marca la agenda. Se nos está yendo una jueza de la corte. Ustedes saben que son cinco. ¿Es cuando Brasil? No, no, no. Renunció y se va el primero de noviembre. ¿A dónde va? La única jueza, la única ministra de la corte. Son cinco ministros de la corte. Ella renuncia el primero de noviembre. Se efectiviza su renuncia. Selena Highton de Nolasco. Uy, Selena Highton de Nolasco. Selena Highton de Nolasco. Hace dos mil años que está esa mujer. Claro, hace... Es más, para despedirse... Chau, Elena. Se vuelve a rosa. Ah, pero ¿por qué? Sí, porque ella en realidad, a los 75 años, los miembros de la Corte Suprema deben dejar su cargo, pero, así como Carlos Hight, en su momento, que falleció a los 94 años y murió siendo juez de la corte, ella presentó un recurso de amparo para seguir después los 75. Bueno, ahora decidió renunciar. Dice que esta corte ya está. Terminó su etapa y hay que renovar. ¿Y qué edad tiene? Sí, tiene más de 75 ya. Hay gente que están hasta los 90 centavos. ¿80 y pico tiene? Sí, ahora te digo salida. ¿Qué gana de trabajar hasta el final? Pero, si no trabajan sin mueren. Carlos Hight tenía 94. ¿Por qué? Era el último miembro de la corte que falleció. Mirá, Mirta, que tiene 94 y cada día está mejorando día a día. Por eso hay que mantener un grado de vagancia en la vida importante para saber uno quién es. Para mí hay que vagar y vagar y poner asignador en los últimos 5 años. Claro, 79 años. En los últimos 5 te ponen a laburar de los... Si trabajás sin parar, después no sabés qué hacer si dejas de trabajar. No sabés quién sos fuera de tu trabajo. En cambio, si trabajás así como mero... Esta es la familia que más sabe quiénes son. Sí, sabemos un montón. Nos dedicamos a eso, a ver quiénes somos. Así que yo, ustedes dirán, pero ¿qué pasa con los jueces de la corte? Y lo que pasa es que las máximas sentencias llegan a estas personas. Ellos son los últimos que deciden sobre la situación del país. Ah, son de gran cajón. Y ellos son como el poder que vos nunca los votás directamente y siempre están. ¿Me entendés? Zaffaroni fue el ejemplo que cumplió 75 y se fue. Él presentó la renuncia y se fue. No, el resto de los miembros de la corte son jóvenes. Y grandes, se retiran de Lorenzetti. Son los jueces con peluca como en Inglaterra, el parlamento. Son los jueces con peluca. Trabajo que no vence nunca. Que dice muy bien, señor. Son los que deciden todo. Bueno, ya que con esto cerramos este momento informativo, les recuerdo a todos los oyentes, hoy sí voy a responder en mi cuenta de Instagram. Voy a responder los mensajes porque ayer todo en colapso. Arroba Mariana Contartesi. Exacto, hoy sí voy a responder todos los mensajes. Y recuerden que en la próxima charla al aire sí contesto los mensajes de audio que vayan dejando al aire a... 11-6404-101-5. No le pusiste onda. ¿Y el al? Me estaba rascando. Era eso. Y creo que tengo pulgas de la perra. Una palabra era, una. Horrible lo tuyo. Abandono. Genio. ¿Te parece? O idiota. Tomá. Vení. Así oiga, papu. Genio. A ver. O idiota. Soy Susana Rocazano. A mí me haces el amor. En la pop. En la pop. 101-5. Ay, me gusta el tono de voz. Idiota. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al noticiero Indecisión 2023. El único noticiero que te dice la verdad, llena de mentiras. Y, bueno, da igual. ¿Qué estás? Dijo con relación a los créditos UVA y sus críticas que la gente de Crónica TV están tomando drogas duras. El dueño de la emisora dijo, Toda la vida nuestro canal se basó en una sola pitada de marihuana y escribir perro enloquece y se traga un automóvil. ¡Barrida! Juntos por el cambio. Y los otros siguen el debate por la ley de etiquetado frontal que dice cosas como alto en calorías. Nos pareció que al estar todo fuera de estado, con el colesterol por el cielo, apenas caminamos, nos dormimos y el tema... Bueno, el tema era sencillo. Podíamos participar y ponernos de acuerdo rápido. ¡Sigo! Una buena noticia. Se cayeron las redes y Fickleberg, el dueño, perdió 7 mil millones de dólares en dos horas. Al fin pudimos participar de la desgracia de un rico sin tener que viajar a ningún paraíso fiscal. ¡Barrida! Por otro lado, en el gobierno no se enteraron de lo que sucedió con las redes porque obviamente salvo por sus amantes que llamaron del fijo. Cristina dijo hace años que nadie se habla con nadie, solo esperan, todos esperan, mis gritos por Skype. Y puede haber más. Zulemita Menem y el presidente de River están de novios. Fue inesperado, me siento enamorado y formamos una gran pareja. Dicen que dijo Donofrio, mientras que Zulemita aclaró. No sé, claramente extraño los sanatorios y las terapias intensivas. Muchísimas gracias. Estamos aquí con... La verdad es que, antes de contestar los mensajes, Roberto, hay un tema más que no es menor y que tiene que ver con cómo en la política se terminan peleando de una manera tan brutal que se olvidan muchas veces de aprobar proyectos que son importantes para mucha gente. Hoy tenía que tratarse en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el proyecto de etiquetado de alimentos. Que el proyecto de ley es la exhibición en los productos que compras, en todos los paquetes, en las bebidas y demás, de unos rombos negros que van a tener cuatro o cinco leyendas que dicen este producto tiene muchos azúcares, mucho sodio... Alto en calorías. Alto en calorías. Y el último rombo dice, y acaba de aumentar. Y acaba de aumentar. Bueno, ese lo pone la Secretaría de Comercio. No pudimos contra este producto. Pero, digo, más allá de esto, que es importante para saber qué tipo de producto estás consumiendo, hoy tenía que haber... Hoy se debió dar una sesión en la Cámara de Diputados para aprobarlo. Porque si este proyecto no se trata antes del 30 de noviembre, pierde Estado parlamentario. ¿Qué es Estado parlamentario? Porque vos tenés un tiempo donde en el Congreso las leyes pueden tratarse. Si no se tratan, se caen. Es decir, se caen de abordar y hay que volver a entrar. En una época no se hablaban de muchas cosas por un problema político, por un problema de intereses. Después no se trataban cosas porque eran muy difíciles y muy largas. Pero siempre se trataban las boludeces, se trataban más rápido. Ahora ni eso. No, no. Y además... Pero es que inclusive hay sectores de la oposición que están de acuerdo, como el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein o Julio Cobos, que también dice desde Mendoza, para el etiquetado de vinos y todo, es fundamental mostrar cuáles son de buena calidad y cuáles son perjudiciales. Y aún cuando desde su propio espacio están pidiendo de dirigentes opositores que traten la ley, la oposición no las trata. ¿Por qué? Porque en el toma y daca de negociación política, la oposición dice nosotros queremos tratar otros proyectos hoy. Y el oficialismo, obviamente, ya había armado la agenda de los temas que iba a tratar. La oposición quería tratar el tema de la boleta única, que es un buen proyecto, pero también es un proyecto que ahora votamos el 14 de noviembre y vamos a votar con el mismo esquema que hace 50 años en Argentina. Podía esperar ese proyecto a tratarse después. Está claro que no era un tema urgente y que podía ser parte de un temario posterior. Bueno, en toda esta historia estamos a punto de quedarnos sin una ley que es una ley importante para los alimentos, para saber qué estamos comiendo. Si es algo elevado en azúcares, en carbohidratos, que tenga grasas trans... Pero encima que no van... ¿Qué pasa? Si el proyecto no se aprueba, hay que volver a tratarlo. Y otra vez toda la historia en el Congreso. Narda Lépez y otros, esos son los que promueven justamente que el proyecto se apruebe. Justamente para que vos... Vos hoy te compras un paquete de galletitas. Vos leés la verdad del cuadrito que está atrás todo chiquito y que no se entiende, porque te dan valores de sodio, de carbohidratos y de grasas y demás que uno no conoce cuál es el límite bueno y malo de ese tipo de productos. Con este, con el etiquetado frontal, son 4 o 5 rombos que te dicen esto tiene mucha sal, mucho sodio, te avisa. Vos elegís después si lo compras o no, pero te dice esto tiene mucho sodio, esto tiene mucho carbohidrato, esto tiene muchas grasas. A ver, si nosotros estuviéramos en campos cada uno de su lado, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos que discutir? No, es que el problema hoy es que la oposición, como le ha ido muy bien en la primaria, y así va, si sigue en esta misma línea, en la elección general va a sacar mayor cantidad de votos que el oficialismo, y todo el tiempo va a ser así, para una ley que vos quieras y vos me tenés que dar dos, tres. Entonces va a ser un proceso de desgaste total en el Congreso de la Nación, total, en el cual vamos a estar en el medio todos nosotros. Creo que muchos dicen, pero Macri también había perdido una cosa y después... La primera etapa de gobierno de Mauricio Macri, los dos primeros años, tuvo una Cámara de Diputados y de Senadores donde el peronismo en realidad no puso mayores reparos. Después sí, obviamente, después sí. Obviamente la complicó. Pero la primera etapa no. Y la discusión de fondo es, sobre todo, que le cuestiona a María Eugenia Vidal, que en su campaña, ella está diciendo que si sacan mayor cantidad de votos, tienen derecho a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante, Roberto, la presidencia de la Cámara de Diputados? Que hoy la tiene Massa, Sergio Massa. Sí, está sentado ahí. Porque es el tercero en la línea sucesoria del poder. Viene Alberto Fernández, presidente, Cristina Kirchner, vicepresidenta, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Si Alberto se fue de viaje y Cristina, no sé, también se tiene que ir de viaje, quien queda en la presidencia es Massa. Lo que quiere la oposición... Pero eso hasta cuándo dura. Hasta que regresan de... No, no, pero digo, en general... En general, a ver... ¿Sigue durando? No, no, es que... A ver, los cargos... Esa quiere la presidencia. ¿Por qué no la ponen de presidente? Sí, pues son por los dos años que restan al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, históricamente, salvo en el 2001, cuando estaba de la Rúa, ahí sí la presidencia de la Cámara de Diputados fue al peronismo. Pero bueno, vos tenías a Chacho Álvarez renunciado, el gobierno de Chacho Álvarez renunciado, tenías, obviamente, todo lo que era el esquema político de Fernando de la Rúa sumamente debilitado, y las últimas medidas de caballo que fueron el preludio de la caída del gobierno. Después hubo internas peronistas, hubo toda la historia que ya todo el mundo sabe, pero fue el único momento político, era de una crisis política institucional de la Argentina. Pero si no, por lo general eso no pasa. Así que, por esas cuestiones que te estoy explicando de discusiones, hoy nos sale una ley que es importante para la alimentación de todos nosotros. Voy a responder mensajes, ¿sí? La oposición le va a poner palos en la rueda a cualquier idiotada que digan que vamos a debatir esto. Sí, porque la ley de etiquetado están de acuerdo. Ellos firmaron, el dictamen es cuando vos tenés la ley, el proyecto de ley, y tus representantes firman para que se traten en el Congreso. Entonces la oposición lo había firmado. El problema es que hoy querían tratar otros proyectos que el oficialismo no, y el oficialismo dice, a último momento quieren introducir temas que no estaban. En esta interna política y de discusión es que vamos a tener una oposición, en los próximos dos años, después de la elección de ahora de noviembre, Y para rompe pelotas, inoperante, pero rompe pelotas. Muy complicada para en el Congreso que salga una ley. Porque también crea una inoperancia general. Pero por supuesto... Porque si yo te pongo palos en la rueda, ¿a qué me dedico? A poner, a buscar palos para ponerte palos en la rueda. No hago otra cosa. Exactamente. O sea, no es que hago otra cosa. Por eso te digo, Roberto, que se vienen a ver. Faltan menos de 50 días para la elección general, pero ya te va marcando el pulso de lo que van a ser los próximos dos años en la política argentina. Un infierno. Voy a responder mensajes. Nada, te lo digo así despacito y rápido para que sigamos a otra cosa mariposa. Hola. Hola chicos, este mensaje es para Mariana Contarte. Sí, señora. Yo hice el trámite jubilatorio, entró en mayo ANSES, con los 30 años de aportes, y me lo cajonearon. Pero ¿me podés explicar si va a salir este año o el otro año, por favor? Desde mayo no debería demorar tanto tiempo. Los pedidos y altas de jubilaciones a lo sumo estaban demorando 3, 4 meses como mucho. Ahí es mejor que pidas turno en ANSES, vayas de manera presencial, y te informen en qué estado está y qué pasa con el trámite. Porque no están demorando en ANSES, ya me hace un ratito y me ratificaban que no están demorando más de 3, 4 meses en las altas jubilatorias. Y menos ahora que está la jubilación anticipada y los beneficios de jubilación, de cómputo de años de jubilación por la crianza de hijos y demás. Así que pedí turno en la web de ANSES para presentarte y avanzar en el trámite, si es que no hay nada que lo esté trabando específico de tu caso, ¿no? Hola. Hola, Mariana y Grupo. Hola. Una consulta. ¿Sabés que mi sobrino tiene 12 años y mi hermana lo anotó para vacunarlo y le piden una declaración jurada? Y él ya cumple los 12 años. ¿Me podrías ayudar? Sí. Gracias. Está bueno ahí el mensaje y la consulta. En la Convención de los Derechos del Niño, sin autorización de los padres para vacunarse y otros tipos de beneficios, es a partir de los 13 años. En los 12, que es la vacunación de chicos de 12 a 17, sí tiene que haber la firma de una declaración jurada de los padres. Pero esa declaración jurada también la bajan dentro de la página de vacunación. Está ahí, se firma, y es la declaración jurada que los padres autorizan y juramentan ante la ley la aprobación de la vacunación. Pero es para los chicos únicamente de 12 años. A partir de los 13, no. Pero esto tiene que ver con una Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero sí, se baja, se baja la declaración jurada, es un formulario y lo firman. No es complicado para que lo hagan, así lo lo llevan a vacunar. Hola, esto es un mensaje para Mariana. Hola. Quería saber que a mí nunca me llegó el turno de la segunda dosis. Y bueno, ya se me está por vencer el tiempo límite de la vacuna y nunca me llegó el turno de la segunda dosis. Y quería saber cómo puedo saber para cuándo me tocaría la segunda dosis. Yo tengo 29 años, ese es el tema. Y ya sabés qué es lo que tengo que hacer para ver dónde puedo ver el segundo turno de la segunda dosis. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? ¡Está pará! Bueno, a ver, con 29 años, como hoy conté la provincia de Buenos Aires... ¡Qué grandote, boludo que sos! Como hoy la provincia de Buenos Aires habilitó la vacunación libre para mayores de 30 años para dar segundas dosis. Yo supongo que será... No dijiste si eras de ciudad o provincia. Si es de ciudad, tenés que esperar el turno, porque ciudad no tiene vacunación libre. Si es provincia, justo estás en el límite, tenés que esperar a que te llamen. Igual te voy a decir, por información y demás, yo creo que en una semana más o 10 días más van a habilitar la vacunación libre para todas las edades. Pero mientras tanto, como tenés 29, en provincia tenés que esperar que te llegue el segundo turno. La otra opción es poder llamar a la línea 148 y consultar por tu empadronamiento. ¿Estamos? ¿Está todo? Bueno. ¿Está todo? Bueno, está perfecto. ¿Estás bien, Robano? Sí, estaba pensando si tengo que esperar una revolución, pero veo que no va a pasar. No, ¿qué revolución? No, anda a casa, cuídate, químate. Por ejemplo, pensaba lo de los alimentos. Yo ahora no te la voto, ahora no te digo nada, ahora te pongo el paro en la rueda y después si yo llego a ganar, la cosa queda para mí. Te dejé manija, ¿eh? Con ese tema. Es que odio la gente que pone paros en la rueda y solo se dedican a eso. Bueno, por eso te digo, a ver... Tirando la onda de que no se dedican a eso. Es que... Es insoportable. Te digo, Roberto, vamos a estar... No somos boludos. Te digo que después de lo que salga en la votación y de lo que todo el público decida y la gente decida en las urnas, vamos a tener dos años fatales con los políticos. El oficialismo porque va a querer, obviamente, introducir sus proyectos y aprobar y la oposición que te va todo el tiempo a marcar la cancha, pero de una manera brutal. Es un tema que soy gobierno y que no puedo poner una. Mira, no me dejas meter un peón. Bueno, va a llegar un momento en el que, obviamente, van a plantear que no genera gobernabilidad. Acordate esto que te digo, hoy va a pasar después del 14 de noviembre, vamos a empezar con esta historia. Bueno, perdón, se llamó la Alianza de Amor a través de una vacuna, que fue el comienzo, que estaban los tres sentaditos. Los tres tenores. Duró un pedo. Sí. Nada, no duró nada y después empezamos, ya empezamos, no, porque no, y chao. Nada, porque en agosto ya cada uno empezaba a hacer la suya con las medidas que estaban tomando. Y ahora ya está, cada uno con su mundito. Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Te veo mañana? Muchísimas gracias. No, por favor. Chao. Gracias por insistir. Genio o idiota. O idiota. Excelente programa, loco, la verdad que excelente programa Homero de Sopilante y el chamán del saxo ahí comandando el barco. Roberto Pettinato. En la pop. En la pop. Ciento uno cinco.